Ahí va. Chica, no tenemos un barco. Chica, no tenemos un barco. Oh, de Rija Rondón. Everybody go to the discoteque. Se las echo de las niggas cada vez que me las saqué. Del, del, del discoteque. Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplió su deber. En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y tres besos enfadaba. Se le escapa un tecker a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y tres besos enfadaba. Se le escapa un tecker a la que no quería nada. No, no, no. Llevo días per días. No subes ni una historia. No guardes ni una foto, pero tengo screenshot de ti en mi memoria. Quiero volver, ya. Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte. Tengo un mal. Si quieres repetir, tú lo decides Si ando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni habló de contacto Si ando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni habló de contacto Se fue para Dietrich y terminó en el tubo Tiene senda, no te llevas por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, lo juro En la pared, en la pared Tiene puertes de que ese culo choca bien duro Le sale caro el seguro Un perreo sucio como los tiempos de antes Oh, de Rija Rondo Everybody go to the discoteque Yo le voy a dar Cuéltelo a ti, cuéltelo a ti Hoh, hú, 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 hú Hoh, Show, ya, 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 ya Si es lo que quiere toman Hoh, hú, hú, húw hú Há, hú, a rá Hú, 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 ha Vuelta el anti, vuelte el anti y pa' Gracias.